Sin duda alguna Natalia ha sido una de las participantes que más ha llamado la atención en el desafío, no solamente por su belleza, ya que es una mujer bastante hermosa, sino también por las polémicas que ha hecho, ya que inició una relación con Kevin cuando él aún estaba comprometido y tenía una familia. Lo cierto es que muchos criticaron el hecho de que Natalia hiciera cosas para empezar a llamar la atención de Kevin y que no pusiera límites, pero ahorita hubo un capítulo que mucha gente empezó a notar cosas de Natalia y están comentando el por qué ella todo el tiempo mantiene muy ligerita. En este capítulo vimos cómo llegó el señor que se hizo llamar el diablo, el desafiante que estuvo acompañándolos y que ganó la prueba y se levantó en la mañana igual que Natalia y estuvieron en una conversación. Y Natalia justo estaba en tanguita, entonces ese señor le preguntaba a ella qué entrenaba, que porque la veía muy bien. Natalia le decía que no, que antes ahí se le había acabado todo y ese señor le decía que no, que antes la felicitaba, que qué más quería. El hecho fue que este señor no lo hizo con mala intención, pero mucha gente en redes sociales sí comenta el por qué ella anda siempre así. Normalmente no anda en chores, sino siempre en tanga creen que anda modelando o que anda llamando la atención de todos los televidentes. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Será cierto o simplemente es que en el juego les dicen que se mantengan así? Déjenme los saber en los comentarios.